TECNICARTON Tras 25 años de experiencia en el sector del embalaje industrial, TECNICARTON se ha convertido en un referente de diseño, fabricación y suministro de embalaje de altas prestaciones, capaz de responder a cada necesidad del mercado con una gama que incluye embalajes de un solo uso, embalajes reutilizables y embalajes de protección. En la gama de embalajes de cartón ondulado, TECNICARTON ofrece varias soluciones para graneles, como el Octotenic, que tiene una forma octogonal perfecta para este tipo de productos. También ofrece embalaje de exportación tipo kit y tipo box. Cabe destacar en la línea de cartón ondulado los embalajes octogonales o cuadrangulares laminados, que llegan a 4, 5 e incluso 6 ondas para llegar a apilar más de 10.000 kilos. Dentro de esta misma gama, TECNICARTON ofrece embalajes específicos que son diseñados completamente a medida y en los que se utilizan diferentes materiales de acondicionamiento interno. En la línea de embalajes reutilizables de plástico y otros materiales, destacan los trenes LIM, que ofrecen una perfecta protección, diseño a medida y más piezas por embalaje. Estos trenes auxiliares para las líneas de montaje favorecen la accesibilidad del operario, eliminan stocks en la cadena de producción y permiten entregas secuenciadas. TECNICARTON dispone también de una línea de embalajes de manutención Backup diseñados totalmente a medida, robustos y ligeros, y Foldback con las mismas prestaciones que el Backup, pero que ocupan tan solo un tercio del volumen una vez plegados. Finalmente, los contenedores plásticos TECNIPACK se realizan a la medida y son robustos y ligeros, reduciendo un 80% su volumen en el transporte de retorno. En estos y otros contenedores reutilizables pueden incluirse celdilleros rígidos FITPACK, interiores de espuma GE-PACK o celdilleros flexibles y replegables FLEXIPACK. Estos últimos están concebidos para piezas ligeras de automoción y piezas muy delicadas que no pueden arañarse ni marcarse durante el transporte. TECNICARTON ofrece también servicios integrados de reparación y reacondicionamiento de embalajes de cualquier material y tecnología TRACKINGPACK para seguimiento de embalajes de desarrollo propio. Su centro de IMAX de Masí agrupa las actividades de investigación, desarrollo e innovación, coordinando la búsqueda de nuevos materiales de embalaje, nuevas aplicaciones y nuevos procesos de fabricación. TECNICARTON. Soluciones industriales de embalaje.